Una tormenta de investigaciones dirigida a los líderes de ambos partidos políticos de Estados Unidos, dará forma a la campaña de 2024 que corre el riesgo de enojar a los votantes, que acaba de mostrar su frustración por el hecho de que se ignoren sus prioridades. Los republicanos no perdieron el tiempo después de finalmente deslizarse la semana pasada a los 218 estacaños necesarios para ganar la Cámara, para prometer investigaciones implacables de la administración de los políticos y familia del presidente de Estados Unidos, John Bynette. La escasa naturaleza de su mayoría, que se hará cargo en enero, ya ofrece a sus miembros más extremistas una importante influencia sobre el liderazgo. Mientras tanto, en un movimiento trascendental, la semana pasada el secretario de Justicia, Mary Garland, nombró al fiscal especial para hacerse cargo de las investigaciones sobre el acapareamiento de documentos clasificados por parte de Donald Trump y su comportamiento que produjo la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Las decisiones subrayan la gravedad de las investigaciones y su amenaza para Trump, pero también la extraordinaria realidad de que un expresidente y aspirante presidencial ya declarado frente a la posibilidad de ser acusado durante una carrera por la Casa Blanca. Y claro que las persecuciones políticas de las investigaciones sobre el presidente y el expresidente serán inmensas, podrán influir tanto en las perspectivas de Trump como de Biden en las elecciones de 2024, en caso de que el presidente se presente a la reelección y seguramente profundizarán la polarización política que inflige a Estados Unidos. Y supondrán un desafío para ambos partidos, ya que una elección de las elecciones intermedias fue que los votantes no estaban contentos con las actuaciones de los demócratas en la economía, pero no confiaban en que los republicanos radicales que niegan las elecciones lo harían mejor. Las escuelas de campaña de 2022, una carrera presidencial competitiva y el control dividido del Congreso con pequeñas mayorías, ahora ofrecen a cualquiera de las partes la oportunidad de tomar todas las palancas del poder de Washington en 2024. Al dar forma a un mensaje nuevo que se esta vez realmente aborda las necesidades de los votantes, pero aún no está claro cómo la ráfaga de investigaciones ayudará a los demócratas o republicanos a satisfacer las preocupaciones más fundamentales de los votantes. Por un lado, Trump, que no ha sido acusado de ningún delito, enfrenta investigaciones penales formales del Departamento de Justicia, que ahora serán supervisadas por el Fiscal Especial, y la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, aunque no tiene poder para acusar a Trump. Ha elaborado una imagen condenatoria de su conducta y se espera que publique un informe a finales de este año, o el próximo año. Los republicanos que investigan a Binet estarán bajo presión para demostrar que están realizando una supervisión genuina y no simplemente audiencias de espectáculos partidistas para razones políticas. Y bien, también mencionando que los republicanos preparan una serie de investigaciones fulminantes contra la Casa Blanca. Claro que después de no lograr la mayoría del Senado en las elecciones intermedias, los republicanos carecerán de la autoridad para promulgar una agenda conservadora. Por la forma más obvia de ejercer el poder, será un aluvión de votos en la Cámara de Representantes, investigaciones dirigidas a la Administración, que claramente esperan que debiliten a Binet en el periodo previo a las elecciones de 2024 y ayude al eventual candidato republicano. Y si todo el cual, finalmente tenemos control y equilibrio, dijo el líder republicano Kevin McCartney, quien busca convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes en enero, en la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas este sábado pasado. Y la mayoría republicana entrante ya promete investigaciones sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19. China, la conducta de los funcionarios de la salud del gobierno durante el COVID-19. La retirada de Estados Unidos de Afganistán, la comisión de la Cámara de Investigada de la Insurrección del Capitolio y la situación en la frontera del sur. El FBI, el Servicio de Impuestos Internos, Garland y funcionarios del Departamento de Educación. También, en la mira está el hijo del presidente, Hunter Binet, y afirma que sus tratos comerciales generaron choques éticos con el propio presidente. Se espera una larga serie de audiencias televisivas, citaciones de documentos y demandas de testimonios, para lo cual la Casa Blanca, como se informó la semana pasada, se ha estado preparando durante meses. McCarty, que necesita el apoyo de los legisladores de línea dura para convertirse en líder de la Cámara de Representantes el próximo año, confirmó en su discurso de la Coalición Judía Republicana que bloqueará a un trío de demócratas, los representantes de California y representantes de Minnesota, de las comisiones de inteligencia y relaciones exteriores de la Cámara. Respectivamente, la medida se considera una venganza por el hecho de que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, despojó a la representante de Georgia de sus cargos en la comisión por aparentemente aprobación de las publicaciones violentas en redes sociales contra los demócratas antes de ser elegida. Y claro que la investigación y la supervisión son una función esencial del Congreso, por lo que la mayoría de McCarty estará en todo su derecho de desatar la maquinaria de rendición de cuentas al mismo tiempo. Sin embargo, muchas de las líneas de investigación parecen muy politizadas y algunas parecen surgir más de acusaciones y conspiraciones llevadas a cabo por medios conservadores que del buen gobierno. El desafío para los republicanos será dejar una amplia gama de votantes que ya habían mostrado poca paciencia con la negación electoral del partido republicano, con la impresión de que está usando el poder que se le otorgó en las elecciones intermedias para abordar problemas como la alta inflación que les importa. Un gigante fuerte control en las investigaciones politizadas podría dañar al partido republicano en el momento de las próximas elecciones. Y listo, eso sería todo en el vídeo de ahora, esperando que el contenido haya sido de tu agrado y te haya informado. Sin más que decir, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así estarás al tanto de todo el contenido que traemos para ti. Si quieres puedes regalarnos un like y dejar tu comentario en la bandeja de entrada. Sin más que decir, este es el canal de Johan Melgar.